Me gusta que me digas que me amas Que no puedes estar sin mi amor Me encanta escuchar bellas palabras Me gusta escuchar tu linda voz Cuando tú me dices que me quieres Te apoderas de mi corazón Y al momento de sentir tus dulces labios Me estremezco y pierdo la razón No me importa si es mentira, pobredad Que me quieres y me amas cada día más Ven a mis brazos que contigo quiero estar Y aunque sea por un momento Sea mentira o sea verdad Y entonces que chiquitita Y así suena Porque inédito Si tus besos son falsos o en verdad Si soy el único existe alguien más Pues tus caricias me hacen olvidar Y no me importa si es mentira, pobredad No me importa si es mentira, pobredad Que me quieres y me amas cada día más Ven a mis brazos que contigo quiero estar Que aunque sea por un momento Sea mentira o sea verdad Que aunque sea por un momento Sea mentira o sea verdad Que aunque sea por un momento Timaidora Timaidora Gracias.